Amigos, gracias por estar en Sintonía. Noticias de último minuto. Nicolás Maduro entrega a Padrino López a la Corte Penal Internacional. Inicia la entrega de militares. Ahora es que Padrino López podría ser enviado a la Corte Penal Internacional, ya que en este momento el régimen ya no solamente necesita de enviar señales a la Corte Penal Internacional de que están tomando acciones y hay justicia, porque lo han estado haciendo pero muy levemente. Están solamente agarrando a gente de bajo rango. Ahora Nicolás Maduro con esta advertencia que le ha hecho Karim Kahn, y recordemos que hay también una correspondencia que se le ha enviado a Nicolás Maduro, algo que es secreto, o sea, es algo de diplomacia, ¿verdad? Allí estarían posiblemente las órdenes que Nicolás Maduro debe hacer para poder él tener una baja de la condena o algún tipo de impunidad o inmunidad. Nicolás Maduro todavía piensa a estas alturas que él puede salirse con la suya. Lo único que él puede hacer es escapar de Venezuela. Mientras tanto, el fiscal está tratando de hacer creer que él puede hacer algo, ¿verdad? Porque nosotros vemos las noticias y a quién están imputando realmente es a Nicolás Maduro y a quién va a visitar ahora el fiscal nuevamente y a quién visitó a Nicolás Maduro. Pero no se confundan con eso. El fiscal de la Corte Penal Internacional sabe muy bien lo que está haciendo y está agarrando a Nicolás Maduro tratando de ver hasta dónde más él puede cooperar. Si él le entrega a Padrino López, porque ellos no quieren a esos pececitos pequeños, ellos quieren a los peces grandes, a los responsables, a un Néstor Reverol, a los del SEBIN, ¿verdad? Al director del DGSEIN y todas estas cosas de donde se hayan realizado esas violaciones de los derechos humanos. Entonces, para que Maduro piense por lo menos que él se puede salvar de una orden de comparecencia o de una orden de detención, él simplemente tendría que entregar a un Padrino López y a algo más. Miren, cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional habla de entablar diálogo significativo, están hablando, sí, de otros señores. Están hablando de que se haga algo significativo realmente. No estos pececitos, sino un Padrino López, un Néstor Reverol, algunos de la GNB, del SEBIN, etc. Porque ellos en realidad no quieren ver detenidos a estos cabos, que al final también tienen que tener algún tipo de justicia. Pues también tienen que pagar, por supuesto. Pero no se trata de eso. La Corte Penal Internacional no entra a un país con los cascos azules simplemente para ir a buscar a un cabo. No, generalmente son los que están responsables de todo eso. Es como el gerente de una empresa, ¿verdad? Bueno, Nicolás Maduro. Maduro es quien tiene que responder directamente. También lo podría hacer el Estado. En ese caso, el Tribunal Supremo de Justicia de Michael Moreno, que está manejado por Nicolás Maduro, y él ya hasta le quitó un par de magistrados ahí por cualquier cosa, para él tratar de dominar a los más que pueda. Y un dado cabido estaba dominando a los otros, ¿verdad? Recordemos que aquí hay gente como Diosdado Cabello que quiere ver la oportunidad de que se lleven a Nicolás Maduro. Pero por ahora entonces, ¿qué va a suceder? Padrino López y los militares, ¿ustedes creen que se van a quedar tranquilos sin hacer nada? El fiscal sabe muy bien lo que está haciendo. El fiscal de la Corte Penal Internacional. Porque, miren, luego de que la Corte Penal Internacional extendiera el plazo, ¿verdad? Sobre esto, y que Maduro responda y entregue resultados sobre las acusaciones de los crímenes. Estas acusaciones son para Nicolás Maduro, ¿verdad? Entonces, ya el lapso venció. Y luego de eso, ahora Nicolás Maduro estaría justamente en el borde de donde puede maniobrar todavía. ¿Cómo puede hacer él? Él todavía está tratando de meter una especie de amnistía que se le da a las personas cuando han cooperado de inicio a final. O sea que Nicolás Maduro tiene que realizar ahora mismo grandes detenciones y por eso decimos que Padrino López. Maduro entrega a Padrino López y la Corte Penal Internacional tendría mejor posibilidad de quitarle un poco más responsabilidad a Nicolás Maduro. Pero recordemos que al final aquí esto no se trata exactamente de la persona que lo hizo, sino las personas que no hicieron. O sea, que no impidieron cuando podían hacerlo. Padrino López tendría que demostrar que él trató de impedir algo que Nicolás Maduro lo mandó a hacer. ¿Verdad? Y ahí es donde viene la pelea porque Padrino López podría también defenderse. ¿Y qué va a hacer Nicolás Maduro en este momento? Que ya tiene peleas con Padrino López por las cuestiones de las tropas rusas y por muchas cosas en las que no están de acuerdo y ven que le tienen más aprecio del lado de Putin a Padrino López que al mismo Nicolás Maduro. Y todo ese tipo de recelos ahora lo que van a ver es que puede Nicolás Maduro tratar de entregar a Padrino López, ¿verdad? En bandeja de plata a la Haya. Asimismo, estarían viendo los otros militares se estarían viendo en el espejo y esto ahora se va a formar, por supuesto, se va a desarticular cualquier tipo de lealtad que podría haber en algún momento y aquí cada quien va a ver cómo se salva. Porque, señores, estamos viendo acciones de la Corte Penal Internacional que ya ha metido y ha detenido a muchos expresidentes, a muchos exlíderes, ¿verdad? Y Nicolás Maduro parece que será el primero de Occidente, de América y de América Latina en ser detenido por la Haya. Recordemos que hay un artículo 18 del Estatuto de Roma en donde dice que en cualquier momento el fiscal puede solicitar la comparecencia de Nicolás Maduro si así lo requiere. O sea, no solamente hay que esperar los tres meses. Los tres meses es para otro tipo de información que debe dar, sobre todo los de los militares, todos estos que hicieron daño a civiles, ¿verdad? Y, por supuesto, el fiscal puede hasta ir a la sala de cuestiones preliminares para ver que su decisión sobre una comparecencia de Nicolás Maduro sea emitida, ¿verdad? O sea, que la sala de cuestiones preliminares autorice llevar adelante cualquier tipo de indagaciones, de órdenes de comparecencia, incluyendo las órdenes de detención. Ahora bien, ¿será que ya le mandaron a Padrino López una orden de comparecencia? Eso podría ser. ¿Van a visitar Venezuela y van a hablar con Padrino López? La última vez no lo hicieron. Pareciera que es entonces Padrino López quien podría llevarse todo este revolú, ¿verdad? Que estaría Nicolás Maduro tratando de salirse. Pero, señores, de todas maneras, Nicolás Maduro ya ha sido acusado. En cualquier momento podríamos estar viendo que hay otros acusados como Padrino López, como Néstor Reverol, como algunos otros altos rangos, ¿verdad? Y, por supuesto, que el régimen había subestimado el alcance, la competencia y la facultad de la Corte Penal Internacional. Olvidan también que las violaciones a los derechos humanos y los crímenes no prescriben que no hay privilegios para altos mandos militares, para altos funcionarios ni para jefes de Estado en ejercicio. Así que, por ahora, casi tenemos ya una fecha tope de lo que sería ya un régimen desarticulado, ¿verdad? Una fecha de detención a Nicolás Maduro, porque, como lo dijimos, tendrá que ver mucho con lo que va a suceder ahora. Ahora, este fiscal ha sido muy astuto, este fiscal inglés, Karim Kahn, ha sido muy astuto en llevar esto como si fuera en buenos términos, ¿verdad? Porque él podría estar amenazando. Cuando él se reunió con Nicolás Maduro por 10 horas, él le dijo una lista de todas las cosas que él podía hacer. Y entre esas cosas, se ha filtrado en los pasillos del Palacio de Miraflores, era que él podía, quizás de alguna manera, medio engañándolo o no, de que dijera que mucha gente había actuado bajo sus espaldas y que él podía pedir una especie de indulto tomando en consideración de que supuestamente habrían actuado detrás de él. Por supuesto, sabemos que Nicolás Maduro sí, por supuesto, que es un títere. Entonces, eso podría ser lo único que pueda Nicolás Maduro hacer. Pero, aún así, eso no es suficiente para que Nicolás Maduro se quede libre. Maduro va a tener que pagar en la Haya de todas formas. El problema por ahora es por cuánto tiempo va a ser, cuándo, ¿verdad? O si va a escapar para evitar eso o va a intentar primero entregar a Padrino López y a todos los militares a la Corte Penal Internacional. Díganos ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.